Pueden quedar en el aire. Francisco fue el elegido por Beta para enfrentar a Joife. Elegir al desafiante que los representarán en la competencia. Aquí están los candidatos. Muchachos, yo creo que elegimos. O escoger estratégicamente quién irá al próximo desafío a muerte. En sus manos está la decisión. ¿Quién enfrentará a Dixon, el último chaleco de este ciclo? Desafiantes de la semana llegan a representar a Beta y Omega hoy. Deberán escoger el que mejor los represente y los salve del temido castigo. ¿Le enviarán el chaleco a Natalia por fin? ¿O si gana Omega se lo enviarán a Glock? ¿Cuál competidora sacará a Dixon? Pues ya es sabido según diferentes cuentas en redes que los próximos eliminados serían Joifer. Y de mujeres Glock y Dixon en cualquier orden. ¿Qué tal serán los desafiantes invitados de hoy para la prueba de aire? ¿Qué? Recordemos que ahora los desafiantes de la semana vienen por partida doble para cada equipo. Nando, juez penal militar, Luis maestro de obra, Paola manicurista y Luz, una mecánica. ¿A quién escogerían ustedes? Según parece la prueba será en el box blanco, ya que en el avance hacen referencia de decisiones que no pueden quedar en el aire, dando a entender que allí será la prueba. En el avance, no tenemos imágenes de los desafiantes compitiendo, sin embargo, cuando están reunidos con Andrea para la premiación, se pueden ver a los Omega muy sonrientes, sobre todo a Natalia y Karen, así que podría ser que hayan ganado, pero también puede ser que ellas se miren, por escuchar que van a enfrentar a Dixon, y tras los últimos roces con ella, dan a entender que ya saben a quién escogerá a Dixon, pues ya declaró que quiere perjudicar a Natalia, y aparte de eso, ya se sabe que Karen podría sacar a cualquiera de las mujeres, así que no creemos que se arriesguen con ella. Lo cierto es que los dos equipos han tomado la firme determinación de perjudicarse mutuamente, y no escatimarán en estrategias extremas para lograrlo. Beta ganó la prueba en el desafío, sentencia y servicios, y puso en peligro de eliminación a un participante de Omega. Este es el hombre que se enfrenta a Io y Fermañana en el desafío a muerte. En Beta comentan acerca del próximo sentenciado. Aunque llegan a un acuerdo, Darling plantea que le gustaría que el siguiente hombre que quede en riesgo sea Santi, ya que no lo considera merecedor de estar en una semifinal. Usted tiene que tranquilizarse, es la definición, usted le tranquiliza. Y que tal Santi, llegue a la semifinal y le calle la boca a Darling? Caroline es elegida como emisaria. Al llegar a Omega aprovecha para decirle a Alejo que no le gustó la forma en como trató a Darling el día que fue a entregarle el chaleco a Kevin. ¿Qué castigo se llevará el equipo perdedor? Esta prueba parece que la gana Omega, y deben elegir quién se enfrenta a Dixon. Si es así, ¿a quién crees que le mandarían el último chaleco del ciclo? Y si por el contrario gana Beta, ¿será que por fin lo recibe Natalia? Muchachos, yo creo que elegimos. O escoger estratégicamente quién irá al próximo desafío a muerte. De sus manos está la decisión. ¿Quién enfrentará a Dixon? Chaleco de sentencia. El último de este ciclo. ¿Y qué piensas del gesto que tuvo Hércules con Eoífer al cederle el turno para multiplicar su dinero en Bad Play? En Beta están de acuerdo con que el sentenciado tenga una segunda oportunidad, ya que la primera vez que lo hizo prefirió el dinero para el equipo y no eligió la ventaja individual, por lo que esperan que esta vez lo haga. Oigan honestamente, yo siento que Caroline es mitómana porque no es normal toda la paja que habla en cada capítulo. Si pierde Beta, hablan mal del otro equipo. Y si gana Beta, también hablan mal del otro equipo. No entiendo por qué los de Beta creen que Omega siempre andan de ardidos y obsesionados con su equipo. Pero, literalmente son estos en la casa. Lo único bonito de corazón que hizo Beta fue volver a enviar a Eoífer ahí para que aceptara lo que le ofrece MAFE. Y eso me puso feliz. Y. Hasta cuando van a joder con los invitados de la semana, que ni siquiera escogen bien, pues hay unos que no cuentan con el físico que exigen tales pruebas del desafío. Son algunos comentarios de los usuarios en la red social X, antes Twitter. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete y deja tus comentarios. Gracias.